Aplausos No te dejes de mencionar a la gente que hace posible este escenario A todos los técnicos de Televisa, muchísimas gracias A los señores fotógrafos, a todos los medios de comunicación Muchísimas gracias A mis técnicos propios también Y a todos ustedes que si no es por ustedes yo aquí no estaría Hoy voy a cambiar, revisar mis maletas y sacar mis sentimientos, mis resentimientos todos. Hacer limpieza al armario, borrar rencores de antaño y angustias que hubo en mi mente, para no sufrir por cosas tan pequeñitas, dejar de ser niña. Hoy voy a cambiar, sacar a luz mi coraje, entregarme a lo que creo y ser siempre yo sin miedo. Bailar y cantar por hábito, y ver claro en vez de oscuro, desarraigar mis secretos. Dejar de vivir, si no es por vivir la vida, que grita dentro de mí, mi libertad. Salir de dentro de mí no es el solo corazón, dejar y parar fracasos, soltar los brazos y libertad que oprime mi razón. Volar libre con todos mis defectos, para poder rescatar mis derechos, y no cobrar en la vida caminos, ni decisiones. Hoy quiero y debo cambiar, dividirle el tiempo y sumarle al viento todas las cosas que un día soñé conquistar, porque soy mujer como cualquiera es. Con dudas, soluciones, con defectos y virtudes, con amor y desamor, suave como gaviota, pero felina como una leona, tranquila y pacificadora, pero al mismo tiempo irreverente y revolucionaria, feliz, infeliz, realista y soñadora, sufriza por condición, más independiente, por opinión, porque soy mujer, con todas las circunstancias que nacen en mi fuerte sexo, débil. Hoy voy a cambiar, revisar mi maleta, sacar mi sentimiento y resentimiento todo. Hacer limpieza al armario, borrar mis morencias, daño y angustias vivo en mi mente, para no sufrir, por cosas tan pequeñitas, que callas de niñas, para ser mujer. No quiero conseguir, por cosas tan pequeñitas, que callas de niña, para ser mujer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.